En los más de 25 años de existencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas siempre se le había reprochado que no tuviera nada de científico y menos de tecnológico, sobreviviendo con una infraestructura elemental hasta que finalmente es el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas quien se compromete a dignificar la vida de los más de 18 mil estudiantes. Desde los primeros días de su gobierno ha estado pendiente del trabajo que realiza en Encesitech Sandro Hernández Piñón para que no sea parte de las instrucciones precisas de realizar una administración transparente, eficiente y responsable, que ofrezca resultados en todos los órdenes. De entrada, se han ordenado los presupuestos y se ha racionalizado el gasto, de tal manera que se ha podido cumplir con el mandato del gobernador para transformar la vida académica, científica y tecnológica de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Con el presupuesto autorizado alcanzado para dotar a los 46 planteles de un laboratorio nuevo de computación, internet satelital, talleres y laboratorios, y se ha promocionado la actualización y la pertinencia de las carreras, incorporando en la zona de la selva la especialidad en enfermería general y en los planteles del centro y altos mecatrónica. En este contexto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción y equipamiento de dos aulas didácticas, domo y plaza cívica del plantel 22 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, en Ricardo Flores Magón del municipio de Venustiano Carranza, donde destacó que con estos espacios dignos y funcionales, se busca garantizar calidad educativa para la comunidad estudiantil.